qué tal amigos estamos viendo yo siempre soy de guardarme los aparatos más viejitos de informática de audio ya me conocen muchos de ustedes y en este caso les quería mostrar voy a vaciar la tarjeta este micro sds está de mi celular mi querido y antiguo samsung j7 una masa salvo algunos problemitas que tiene que nunca le pude solucionar de que no enfoca rápidamente creo que es porque es viejo el celular no sé ustedes que y lo que quería comentarles que ven son estos son lectores de la tarjetita que les mostré pero tienen distintos comparten algunos formatos y tienen este también distintos por ejemplo este tiene una ranura para una memoria muy antigua que ahora no recuerdo cómo se llama que traían las tarjetas nikon de las colpix de principios de los 2000 bueno yo por esto pude salvar información o sea tener distintos lectores porque ese es un problema de las nuevas tecnologías te cambian los formatos todo y después vieron como con los cables usb que después aparece el c primero fue bueno usb micro usb no mini usb después micro usb después el 6 y bueno y debe haber otros y entonces estaría bueno este claro entiendo que la tarjeta de memoria antes era un socotroco grande como una media tarjeta de crédito y ahora es chiquita como esto esta sigue teniendo mucha vigencia no sé si creo que se sigue usando en los teléfonos modernos ya que la puedo compartir entre el samsung j16 y el poco m3 así que vamos a descargar los datos pero está bueno ven ahí están los datos la sm sm xd esa es la que usaba la nikon vieja te dice que tiene sd mmc ms ms pro tiene un montón tiene varios te indica la 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 norma que se está conectando y bueno este no este es más pero no sé si los dos comparten la tarjeta bueno bueno este sí al igual y éste claramente no son los únicos yo tenía otro otro más que tenía compartía algunos entre los dos estos son otros formatos lo conseguí lo compré justamente por eso porque tenía para otros formatos así que vamos a leer con este y lo que hay que acordarse siempre es de volverlas a poner en el celular y no perderla son tan chiquitas que está creo que es de 16 o 32 gb perdón 64 gb a ver si les puedo mostrar ahí está 64 gb bien que anda perfectamente con el j7 del año 2016 entonces la conectamos esto lo conectamos al usb de la computadora y en el administrador archivo podemos hacer lo que necesitemos así que vamos a hacer eso gracias por el vídeo nos vemos en el próximo